Saludos y bienvenidos a este espacio de La Tertulia que les ofrecemos para todos ustedes a través del canal 58 de la TVT, como cada martes, y también en la 107.8 de la FM. Un espacio en el que ustedes piensan que tenemos a unos contertulios que nos acompañan cada semana y en el que tratamos diferentes temas de actualidad y que tienen que ver con nuestro municipio y, como no, también con la isla de Gran Canela, ya que se nos ve en muchísimos otros lugares fuera del municipio de Mogán. Saludamos, como les decía yo, a nuestros compañeros y amigos que nos acompañan cada semana, Carmelo Suárez y Salvador López. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Javier? Bien, por aquí vamos. Salvador. Pues vamos a ver, hoy vamos a comentar varias cosas, pero antes de empezar me gustaría comentar algo con Salvador y contigo, algo que pasó el viernes pasado, que yo creo que Mogán está yendo a la altura que tiene que ir. Se hizo un evento que lo denominaron... Tapas Street Market. Tapas Street Market. Por eso te detenemos que tú eres el que habla inglés. No, no. Y entonces yo creo que fue... Tapas en la calle y en venta, ¿no? No, pero creo que fue un evento, primero, por el marco inconfundible del sitio donde estaba, al lado del mar, y que yo creo que en Gran Canaria, en España y en el mundo no tienen un clima favorito para hacer lo que se hizo. Segundo, que calculo que había algo más de 3.000 personas. Y una noche de un viernes, 3.000 personas en Arguineguín que vinieron a ese evento, quiere decir que muchas de las personas que no conocían el clima de Mogán a las 9, a las 10 de la noche, se fueron satisfechos. ¿Qué pasa con esto? Que los negocios, por lo menos, esa noche tuvieron un respiro. Porque unánimemente oí decir a la gente que el evento fue un éxito. Pero solamente hay algo que es un problema, que el concejal de Cultura y Festejo tiene que tomar buena nota de algo. Que cada vez que hace un evento se le desborda a la gente. Así que lo único que le digo es que la próxima vez que vaya a hacer un evento, que cuente con un 50% más de gente que él cree que va a venir. Y fíjate qué potencial tiene esa calle. Hay que pensar que cuando se cerró Triana, todo el mundo se tiraba mano a la cabeza. Todo el mundo estaba enfadado. Enfadado, porque se quitaba aparcamiento los que vivían ahí. Y hoy Triana, aparte culturalmente, de etapa, de que quiera pasar una noche, esa calle Miguel Marrero, ese tramo, se hace peatonal. Lo que hay que buscar aparcamiento, hacer alternativas, como ahí lamentablemente la plaza no pudo hacerse un aparcamiento debajo, que tenía que ser lo ideal. Pero ahí al lado del centro de salud se puede edificar estacionamiento y ir a hacer una empresa. Y eso tendría un auge todo el verano. Bares de calidad, un paseo precioso, unas vistas, un clima. Y hay que ir al futuro y, señores, hay que cuidar los negocios. Y si a veces la gente se enfada porque se quita cuatro aparcamientos para hacer una terraza a un bar o un restaurante. Pero es que eso es el futuro porque esa gente paga impuestos. Los turistas ya demandan, si quieren fumar un cigarro, dentro del local no se fuma. Entonces hay que hacer terraza y hay que fomentar y ayudar a los empresarios para que creen puestos de trabajo. Y que Alguineguín tiene un potencial impresionante. Creo que el evento fue un éxito y por eso tipos de eventos como este tenemos que seguir potenciando para que Alguineguín... Además es el más que confundible para hacer cosas de estas. A las 10 de la noche, además, había una noche calurosa. Y encima ahora tenemos los noruegos que están empezando a venir. Ya eso hay que cuidarlo porque me ayuda mucho. Yo pienso que al concejal le vamos a dar un 9,80 por esta fiesta. No le vamos a dar un 10 tampoco para que no se lo crea mucho. Pero creo que sí, que hay que seguir indagando, hay que seguir haciendo cosas como esta que Mogán se lo merece. Fue una idea eso de las tapas, pero aquí ahora tenemos una de frutas en este municipio que es Manguahuacate y Guayamo. Exacto. Se puede fomentar también una noche de la fruta o el pescado cuando hay mucho atún. La noche del pescado y se fomenta. Atún bonito en escabeche. Sí, sí, todas las clases. Con su cervecita a 2 o 3 euros y fomentamos que la gente conozca el pescado. Y lo mismo que la fruta. Pero no solo eso, sino que... Porque aparte de eso, ¿saben lo que se puede hacer? Pues la noche de los humos, porque tenemos los de mangos de uno. De cualquiera, de cualquiera. De municipio de Mogán. Así que... De Alguien y Guía hasta Beneguera. Escuchaste a Salmón lo que digo. Así que toma nota. Es una pena que se pierda muchos productos que a veces estos productos no tienen la salida que tal. Y se puede fomentar ayudándole a los agricultores. Además, hoy... Y un evento para arrepentir también en diferentes lugares del municipio. No, por supuesto, por supuesto. No, no, no. Puerto Mogán, Azulamogán, Puerto Rico... No, y en el pueblo de Mogán también. Puerto Rico ya hay diferentes centros comerciales. No, ese Puerto Rico creo que no... Pero Puerto Mogán no se puede hacer un lugar ideal. Sí, pero se puede hacer... En Playa de Mogán, ¿cómo es tan turístico? Pero el pueblo de Mogán sí. Pero el pueblo el problema es los aparcamientos. Tú no puedes llevar 2.000 personas. Tú acabas de decir que los aparcamientos se buscan. Pero yo creo que no podemos privar también al pueblo de Mogán de un evento tan especial como ese. Además, hoy estás contento porque vamos a hacer un programa de los que a ti te gustan. A mí me gusta la agricultura, la ganadería, la pesca también. Sí, pero tú disfrutas con el deporte. Tú disfrutas con la agricultura. Pero la agricultura sí, porque oye... Así que Javier... Es muy bonito ver un árbol crecer y darte el fruto. Así que Javier presenta a nuestro invitado. Pues sí, además, precisamente, seguramente ha sido Salvador quien ha insistido en venir a este espacio, que se lo agradecemos mucho. Tenemos con nosotros y saludamos a Antonio Bello, que es técnico ingeniero agrícola. Ahora mismo trabajando para el Ayuntamiento de Mogán a través de una subvención del Cabildo Gran Canaria, en el cual, Antonio, tú ahora lo vas a corregir, lo vas a explicar mejor, pero realices un servicio de asesoramiento a todo aquel agricultor, que se dirija, en este caso a ti, al Departamento de Agricultura, para cualquier tipo de cosa. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Y gracias por invitarme. Y tú, gracias por venir. Pues sí, ya otro día estuvimos hablando nosotros en la radio. Yo estoy aquí producto de una colaboración entre administraciones, en este caso Cabildo y Ayuntamiento de Mogán, porque un municipio eminentemente turístico, como es Mogán, donde el peso de su economía es el turismo, pero que también tiene un sector agrícola importante, sobre todo lo que se refiere a fruticultura, a tropicales, no hay mucha hortaliza, ni mucha poca papa y tal, pero lo que es el tema de frutales tropicales, es el municipio de los más importantes de la isla. Entonces yo estoy... Mi misión en estar aquí es asesorar al agricultor, en lo que sea, colaborar con ellos en labores administrativas, de temas de subvención, temas... Ahora mismo viene... Hay un par de... La campaña de árboles frutales del Cabildo, pues... Un poco... Recoger toda la gente que quiera así dar la información y darle una mano en lo que sea posible, en la edición de variedades, todo lo que es el tema de plagas, enfermedades, abonados, y ya te digo, colaborar con ellos en lo que... Antonio, vamos a ver... Vamos a ver, a un agricultor que ha sido agricultor toda la vida, que lleva 60 años de agricultor, ¿tiene cosas que aprender? Sí. Sí. Sí, y sobre todo que el tema de veneno es una cosa seria. Le cuesta, ¿no? Le cuesta por su forma. Los venenos son otros. Las formas de enfocarla... La plaga, la forma del manejo de la plaga, entonces es otro, otro completamente distinto. Hoy en día está muy... Lo que se está de moda es la producción integrada. Un poco de control de poblaciones de plagas. Antes se trataba de exterminar, o sea, de echar el veneno más fuerte, que, bueno, morían bichos, morían pajas, morían con el cabra, y eso está en el caso. ¿Eso diga qué es producción integrada? Bueno, hay un concepto muy amplio. La lucha integrada es como una separata, ¿no? Y puedes hacer mucha integrada sin hacer producción integrada, porque la función integrada sería una cosa más extensa de hablar. Pero la lucha integrada, yo te digo, es simplemente un sistema de control de poblaciones de plagas. O sea, tú mantener la plaga por debajo de un nivel de daño. A veces te sale más caro el veneno que estás echando que realmente lo que estás ganando. Mientras que mantienes la plaga debajo de un nivel, ahorras ese tratamiento y realmente es más rentable que ese tratamiento. Además, la tierra es más rentable y económicamente más rentable. No es que la tierra también lo agradece, que no haya tanto producto para eliminar tanto... El concepto antiguo de determinar todo... Mataroto, eliminar, eliminar. Eso hoy en día es inviable totalmente, ecológicamente, económicamente, etc. Antonio, tú llevas ya, creo que recordarte, este es tu segundo año. Este es mi segundo periodo, porque yo empecé en enero, paramos poco, y ahora me incorporo otra vez, seis meses. Y, ¿globalmente cómo ves la agricultura en Mogán? Está muy atrasada, como estamos diciendo ahora. Vamos a ver, la agricultura en Mogán son los subtros tropicales. Cultivos tropicales, tropicales. Papa tenemos... Sobre todo aguacate, sobre todo aguacate y mango. Y mucho mango, mucho mango. Yo no creo que haya sitio en Canarias con texto manga como aquí. O sea, no lo sé. No hace tiempo que no viajo por las islas, pero creo que... No, pero ahora mismo Tazarte, la aldea, y ya está fuera de tu municipio, pero... La zona esta es una zona privilegiada para el cultivo de los tropicales. De hecho, yo como técnico agrícola, me da una pena tremenda ver de esas costas y en el departamento, como si hubiera puesto lo que hubiera dado la gana a nivel tropical, pero incluso frutales más tropicales que esto. O sea, los donganes, las yacas, otro tipo de frutales que ya en segunda fila ya no se dan tan bien. Sí, o ver el terreno vacío cuando se puede plantar, maravilla. Sí, sí, hay una serie de frutas nuevas que están saliendo, que están teniendo bastante éxito y que son alternativas a estos terrenos baldíos. De hecho, yo creo que se pasó, pero incluso hay hasta ahora mismo subvenciones del gobierno canario. El camino creo que es para recuperación de tierras. O sea, yo tengo unas tierras baldías, las recupero y recibo... Una subvención. Una subvención, una manual. Entonces, tu misión y tu trabajo específico, ¿cuál es? O sea, tú imagínate, llegas a Morán a hablar con un agricultor y le haces un estudio de su finca. Sí, él lo solicita. Sí, sí, claro. Eso vamos a estar por todo. O sea, él lo solicita. Entonces, ves lo que él tiene plantado. Y tú le aconsejas después lo mejor que se puede dar ahí o a lo mejor tiene aguacateros de hace 100 años que a lo mejor esos aguacateros no deberían de estar... O sea, ¿le aconsejaría qué es lo mejor que se puede dar en su finca? Sí, le aconsejaría lo que yo consideraría que sería lo mejor que podría ser. Y sobre todo, hay mucho gasto de productos, de más. Abono, de más. Veneno, de más. Agua, de más. O sea, no es bueno y ya lo de más. No, 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 no. Lo justo. No es lo justo. Además, que lo justo es lo justo. Lo justo porque si después te sale... ¿Cuánto te sale el coste al final? Porque mucha gente a veces la gente vende por debajo de los costes. En Papa, por ejemplo, ocurre muchísimo. La gente vende por debajo de los costes. Y bueno, sí, esa es mi misión, una de ellas. Y te comento, ya que estamos aquí con toda esta fruta, que también otra misión que me han encargado, entre comillas, el cabildo, es realizar un estudio de todas estas variedades antiguas de aguacates que hay en Mogán, porque la diversidad de aguacates que hay aquí en este municipio es muy grande. Es muy grande y mucho se está perdiendo. Mucho se está perdiendo. Son árboles muy antiguos. Posiblemente todos, frutos de la inmigración, todas estas pipas, frutos de la inmigración, llevan 100 años en el municipio, 150. Yo he visto árboles que eran impresionados. Que iría a Venezuela, Cuba, Cuba, y se han traído las pipas. Se han traído las pipas y esto lleva siglos aquí en Mogán. Entonces, pues, a lo largo se vio envejeciendo, se han... se han ido cortando, se han dejado secar. Y no se han injertado otra vez, porque tienen ciertos problemitas comerciales que ya me gustaría comentar sobre eso. Pero entonces, en el camino lo consideraba importante, pues, hacer un que sea un inventario de lo que tenemos por ahí. Ah, de la fruta que hay. De las variedades. ¿Y estas tres variedades son...? Estos son todos lo que se llama raza antillana, ¿no? ¿Cómo raza antillana? ¿Cómo raza antillana? ¿Las aguacates están...? No hablo de variedades, sino razas. Son tres razas grandes, que es la artillana, guatemalteca y la mexicana. ¿Estas son las tres razas grandes? Las tres originales. Sí, después de ahí. O sea, que tenemos variedades. En Canarias, por ejemplo, no hay originaria de... 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 O sea, en Canarias no hay raza de aguacate, sino han venido de Sudamérica. Sí, sí. Tenemos un aguacate nuestro, que es la Persea Atlántica, que es el viñático, que es un aguacatero. Entonces, ustedes ven la frutita, que es un... Un aguacate en miniatura, pero no tenemos aguacate autóctono. O sea, que todos los aguacates... O sea, todos los aguacateros que tenemos en Canarias... Todos los del mundo vienen de América. ¿Del mundo vienen todos de América? originalmente, ¿no? Vienen de América. Persea americana es el nombre. Sí, sí. El nombre científico es Persea americana. Sí, igual que era la palabra. Y son tres razas grandes, tres focos en Centroamérica. O sea, hay tres familias de aguacates. Tres razas. Tres razas. Tres razas. Y todos son... México y Guatemala y la zona de Guatemala de México. De ahí proceden los tres. Esa es la zona que... Bueno, últimamente ha aparecido una en Costa Rica, tal, pero no está claro que sea un aguacate. No está claro. ¿Cuántas clases de aguacates crees tú que puede haber? De variedades. Sí, variedades. Vamos a hablar de variedades. si primero son tres familias. Lo mejor 50, 60, me quedo corto lo mejor. De variedades de aguacates. Lo que pasa es que... Que uno lo ve que parece que son iguales, pero son diferentes. Sí, sí. Son diferentes y lo que pasa, lo que pasa es que comerciales, variedades comerciales, nosotros utilizamos las... las más utilizadas en el mundo, que son el fuerte, el Haas y el Pirquetton. Bueno, repite eso otra vez. El Haas, el Haas, que es el típico que madura en oscuro, rugosito, ¿no? Sí, sí. Fuerte que es liso oscuro y el Pirquetton que es igual que el oscuro. Esos son los comerciales. Ruboso pero madura en verde. Esos son los comerciales. Esos son las tres variedades reinas del mundo. Los... Hay alguna de las que acaba de decir hay alguna ahí. No, no. Las otras que se diferencian... Pero esos aguacates, los que tú acabas de decir, los hay en Moan. Sí, muchísimos. Sí. Muchísimos. Muchísimos. Es que es el aguacate... ¿Cuál es el ruboso? Es el aguacate comercial. Es el comercial. Es comercial porque... El fuerte. El fuerte. El fuerte. Tiene un continuo de grasa bastante alto que permite la manipulación porque este aguacate, ¿qué pasa? Que tiene muy poca continuo de grasa. Golpito. Ya se escansa. Ya se pudre. Enseguida se madura rápidamente, tiene poca grasa, mucha agua, que se pone negro. Entonces, este es uno de los problemas que tiene este aguacate. La comercialización. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que es muy temprano. Más temprano que las otras variedades que las comerciales. Y se puede vender mejor. Y se puede comer. Hombre, si no hay aguacate en el mercado, tú llevas esto y se vende. Se vende porque no hay ensalada que no lleve aguacate. Hoy en día. Antes era fruta. Ahora es por lo menos una buena. Eso por un lado. La pipa de este aguacate es la que vale como patrón para injertar el otro porque el del otro tiene que desayarla porque no sirve aquí. Como te digo, estamos viendo que la genética que hay aquí, la biodiversidad que hay de aguacate es muy grande. Y uno, puede ser interesante que el agricultor tenga en su finca. No te digo una plantación porque una plantación de estos no se sacase con el aguacate porque se le va a caer todo de golpe. El otro se mantiene en el árbol. Se madura todo. Esto es así. Es como el mango, por ejemplo, que se me dura prácticamente. Sí, el otro indica rápido porque empieza a caer. Y entonces, tienes una plantación entérica y se encuentran todo eso. Pero sí, si tienes una plantación comercial de, no sé, 200, 300 aguacates comerciales de estas variedades comerciales, puedes tener 7, 8, 9 árboles de estos que te permiten salir al mercado antes cuando no hay del otro todavía. Pero hay que ver cuáles son interesantes para eso. Sabes que en una semana tendrías que ya en una semana más o en una semana no tanto. Por un mes y medio, dos meses a lo mejor. Cuando hace dos meses están con ellos. Pueden aguantar 3, 4 meses. Eso no, eso aguanta poco tiempo. Este es lo mismo. El que aguanta 3, 4 meses son los rugosos, el fuerte, vamos a bajar y fuerte y piquerto. El aguacate es una fruta que no se madura en el árbol. Hasta que no se corta la madura. Jamás vas a tener un aguacate en el árbol que esté maduro. Se cae allá. Pero vamos a hablarlo más despacio de eso porque eso son cosas interesantes que la gente lo sepa también. O sea, tú dejas un aguacatero con un aguacate no es como por ejemplo una naranja que te puede madurar en el naranjero. Y que te la come dulcita de la naranja. Y después te levantas por la mañana a la corte y te la come el aguacate. El aguacate, ya si lo aguantas mucho si lo aguantas mucho, mucho, mucho ya que el aguacate ya lo tira porque ya lo tira porque ya está en una cosa transformación cae duro. Y se madura a lo mejor se ha pasado. No, no, no. Me refiero que no ha madurado. O sea, está hecho. La hueá que está hecho. Está para comer. Pero que no... Pero tienes que cortarlo para que... No cortas que para lo del árbol para que no dure. Si está muy hecho, muy hecho, en dos días ya está. Si no está muy hecho desde las 5 o 6. Eso no lo sabía. Fíjate. No maduran las dos. No maduran. Entonces, entonces, una de las pocas frutas que no maduran en el árbol. La única que yo sé para los moreanos una más por ahí, pero... La más habitual la nuestra es la única. Aquí mismo... Es que aquí maduran las dos. Aquí se tiene que aguantar las dos. Sí, no, pero madura. Pero es un... A poner una cosa muy interesante que acabas de decir que el aguacate no maduran en el árbol. Y una cosa muy interesante porque... Por eso, perdón de que te haya preguntado otra vez, pero es que hay una cosa que yo no... Además, nunca lo hubiera escuchado. Mira que ha hablado con agricultores, José, pero nunca hubiera escuchado eso. Él se puede quedar ya he hecho. Es decir, fisiológicamente dentro está hecho, pero no lo vas a coger y decir, oye, si está para comer, no. Hay que... Cortarlo como mínimo dos días. Como mínimo, porque ya está muy hecho, muy hecho, muy bien. Y mira, algo que yo le he escuchado a la gente dice que tú coges aguacates y lo pones con plátanos en el mismo sitio, maduran en otros aguacates. Bueno, eso tiene su lógica. el aguacate, el plátano cuando va madurando va desprendiendo tileno. Al ir madurando. De hecho, los barcos que llevan plata lo llevan un extractor de tileno para frenar la maduración. Y puede ser que el tileno vaya a desprendiendo el plátano o te madure el aguacate. Puede ser. todas las cosas tienen que tener su lógica. Pero lo que te comentaba es que estamos intentando ver cuáles pueden ser los interesantes para que se mantengan como productos para vender, pero es que después hay otros muy interesantes que son para las pipas. Que son, que a lo mejor no son buenas de comer pero tienen un mercado que es el mercado viverista porque esto viene en gente de Tenerife a comprarlo para llevarse las pipas para llevarse las pipas. Y después nos van a la guamera también. Entonces, hay dos vertientes aquí que estudiar. Una, cuáles son los que se pueden plantar para llevarlos al mercado pronto, que estén de calidad porque eso tiene una calidad excelente y este aguacate también. Pero a lo mejor este es aguayento total. Aguayento ya me entiende. Está muy poco grasado, muy poco sabor, tal. Pero a lo mejor esta pipa es muy buena. Esta pipa a lo mejor como patrón es buenísima. Pero espérate, tú imagínate que el aguacate ese para comer no sirve. Dices tú que sirve la pipa. Esa pipa. Pero si tú plantas y se va a comercializarla. Sí, pero comercializarla. Sí, pero perdón. Sí, pero si tú sacas ese aguacatero y empieza a crecer va a dar mismo aguacate tiene el mismo problema. No, 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 esa pipa se utiliza para injertar. Ah, o sea que los plantes cuando salen como te encuentro como te encuentro estos son antillanos zonas de costa. Son árboles adaptados a las condiciones salinas. Salinas hasta un punto, ¿no? Mientras que los aguacates comerciales si tú plantas a pipa abogate esa comercial ahí y hay un poco de salida del suelo que pueden ser poco salinos y el aguacate se te llena abajo. Y viene abajo. lo que se llama aprovechar es el vigor de estas pipas para, los viveristas quieren este pipa para injertar las variedades comerciales. El rugoso, el que lo llamas tú, el fuerte, si injertas sobre esto. Y entonces, vamos a ver. La zona de costa, zona de alta y azulza o otras cosas. O sea, como llevas ya un tiempo aquí en Mogán, la experiencia que tú tienes, ¿qué aconsejarías tú para plantar aquí en Mogán? Entonces, ¿qué tipo de aguacate? El aguacate puestos, el hagi, el fuerte y el pickerton. Son los tres comerciales, pero sí, mantener en cada finca unos cuantos árboles de estos. Ya te digo, habría que ver cuál es la variedad que si tú, bueno, es que esta la voy a vender muy bien, porque se vende bien y es muy temprana. Es muy temprana porque tanto los comerciales, cuando estaba comercial, estaba el rugoso, el liso, el fuerte, tal, son más tardíos. Tú llegas al mercado cada un tiempo que no hay aguacate. Y claro, y ese que va el que esté bueno. Los agricultores suelen trabajar para comercializar o la gran mayoría que tú conoces simplemente por hobby. No, yo he visto, mientras he estado recogiendo esto, son fincas granditas, que hay un joven o es. A lo mejor no creo que sean profesionales, algunos sí, pero que él comercializa, 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 como una segunda entrada de dinero, como nos da. Ahí está muy envejecido el campo en el municipio. Hace muchos años. Hace muchos años. Es la mayor, no, la gente mayor. Son los que realmente se dedican. a lo mejor está el hombre jubilado pero es que tiene 200 aguacaterras. No es un hobby. Es una variedad, es una variedad. Hace muchos años y él se tiene que acordar también, en las fiestas de Mogán de San Antonio se hacían concursos de los aguacaterras y se llevaba a coger aguacate hasta de 2 y 3 kilos. Hay una variedad también que es venezolano. Bueno, venezolano lo llamas tú, otros lo llaman el africano, otros lo llaman el tal. Es que son aguacates que pesan hasta 2 kilos. Es que es este mismo aguacate en la misma fiesta. aquí también en la finca de aquí del Pajar tienen ese aguacate que pesan hasta 2 kilos. Pasa que ese aguacate no es comercial, es un aguacate que tiene mucha carne, no tiene, es muy aguento, no tiene sabor. Ha comentado que tiene su punto, que tiene su punto de madurez. Sí, pero tiene que cogerlo ahí en ese punto. Yo lo he comentado, yo lo he comentado, yo lo he comentado, ese aguacate se usa para hacer ensaladas, para hacer cosas así, porque lleva guarnición, pero un aguacate eso para comértelo como este, con un trozo pan, como dice Carmen, medio de sal. Y lo he comentado, ¿qué pasa que el aguacate se hace? Mucho, mucho, mucho panzalada, realmente muchísimo panzalada. Para el grande ese. No, 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 en general. En general. Hay más consumo ya de aguacate y de ensalada que de aguacate. este tipo de guacamoles no no tiene sabor poca grasa el guacamole esto tiene otras características otras características de hecho por ejemplo este lo llaman de una manera aquí si te va a venir de otra manera y un poco lo que queremos nosotros unificar si bueno este este porque seguramente que esto en su lugar de origen tiene su nombre cual está por allá y él llama a todos estos criollos pero ya si te vas a un centro de investigación y tal te dirá mira por este criollos este y este que yo este y este que yo este por ejemplo imagínate coge una pipa esas las plantas sale y le injertas este perfectamente cuánto tiempo cuánto tiempo puede haber para empezar a comer y si lo que fuera al revés cuántos años tardaría para comer aguacate si no lo dije tres cuatro años no sé si estas pipas no estos árboles son de 6 7 8 9 10 años también un poco depende de de la manera que es que sufre el árbol la mayor estrés que tenga la floración casi todo se puse por estrés cuando un árbol se estresa una planta se estresa se piensa que se va a morir entonces qué hace producir fruta para para tener hijos para generar para no morirse pero espera 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 para prolongarse para no acabar su pero por ti la forma de estrés por falta de agua por calor no primero fuego primero que explique el estrés del mato primero después porque se genera sobre el mango que hay mucho el mango aquí el mango de sus lugares de origen se estresa en la época de secas la época de secas florece en la época de secas cuando en los trópicos son temporadas de lluvia seguidas de temporada de secas y la de secas no llueve nada entonces el mango enorme clase empieza a pasarse y seguro aquí hay algo que está mal o sea falta agua entonces 13 por falta de agua y florece eso ocurre en los países de origen del mango aquí se expresa por el frío porque es un árbol tropical y cuando llega el invierno dice que esto que es mucho frío mucho frío mucho frío se estresa y florece y florece entonces a veces un árbol que tardaría yo lo plantó al muerto en guinés por si usted algo ya no tardaría 10 años o dos en darme la mano plantó aquí con son condiciones más extremas para ello y se estresa mucho y a lo mejor lo mejor ahora si lo injertas tiene la certeza que en tres años cuatro bueno y después de injertado es el año siguiente después a ese injerto al segundo injerto le puede injertar tú podría llegar después de otra marca y ramas distintas de otra marca en la fiscal que visitaba hoy había había un aguacate que tenía cuatro ramas cuatro variedades un naranjero que tenía mandarina de licor de ombligo y normales o sea cuatro clases en el mismo gajo eso suele ser una curiosidad pero no suele ser ni buena ni las mandarinas ni nada suele ser así la edad yo he hecho limoneros con naranjo vital y la edad pero eso no tiene la calidad hay que hacer los patrones que funcionan mejor con unas variedades que con otras y bueno pues es un poco lo que estamos haciendo con esto yo estoy muy encantado en este trabajo porque me parece muy interesante a mí me gusta los tropicales pero vamos a ver y el mango también tiene tanta variedad como el mango también mucha mucha variedad muchísimas muchísimas aquí principalmente tienes el hosting mucho el kit mucho el que un poco el tommy asking y todo eso que marca es una cosa de canarias y mangas hembra son flores de mafroditas todos son variedades pasa que la gente aquí diferenciar pipa diferenciar de de sin posible perdón pero en portugal todos son mangas porque en portugués aquí es el que tiene el que tiene la forma de hablar de la realidad biológica entonces uno porque tiene hebra y otros no son porque unos aguayentos y el otro tiene mucha gracia y uno es amarillo y otro rojo de varietales pasa que la calidad del mango aquí excelente excelente darte cuenta que yo he estado en áfrica algunas veces y a veces debes unos mangos preciosos preciosos que tenemos una mordida se utilizamos pero la cabeza de la acidez que tiene y está precioso que son pipas con pipas de árboles que se han mezclado se ha impulizado y sería un árbol muy bonito pero que no tiene el agrado de azúcar suficiente sin embargo aquí todos son buenos pero lo que se pasa en variedad selecta pero hay que ver también la diferencia del sabor de la fruta por ejemplo de brasil de santo domingo la diferencia de la fruta del sabor de allí al sabor de que el temen durante la coma claro que te la comes aquí si te la condena llegan y se le viene ya por ser y yo me la comida allí yo no perdón yo no digo que no está bueno sino que el sabor yo lo encuentro un sabor diferente la papaya yo le encontraba el sabor diferente otra variedad que también teníamos la de la valla muy roja muy roja muy roja excelente esos valles no nos y ahí después con la piña tropical la piña tropical que te pongo en cuba santo domingo no había auténticos aquí le cuesta más por el tema temperatura no fabrica tanta azúcar y necesitar tiene por ejemplo si la planta la de mogán que se daría de maravilla de hecho es una plantación en la quinaria ni en hace poquito y un resultado excelente de aquí estuvieron plantando ahí se plantaron un poquito más arriba también se plantaron también un resultado excelente ahora como la suba un poco más para arriba yo tengo un piña a 500 metros de altura me tarda un año y pico y aquí está el tiempo el clima es mucho mejor que el del norte y el agua y el cultivo que se ha quedado ahí poco desplazado porque las zonas buenas se han sido ocupadas para otras cosas dentro de si hablamos de la producción que árbol dirías tú o qué árboles son más productivos a corto plazo yo tengo una fin yo el productivo 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 de kilos y me estás hablando de que lo estamos hablando de naranja en esta zona si estamos hablando de kilos gran limón de kilos sin embargo si hay poco tiempo en poco tiempo porque yo lo hago yo he visto aguacates por ejemplo ahora grandes y que a lo mejor tienen 400 kilos de aguacate también tiene que depender son árboles grandes pero el aguacate cuando está en condiciones buenas y años buenos porque vamos a ver una cosa que tiene clara desde todos los tropicales el más sensible lo que más delicado de la 20 vueltas de rusticidad y el mango porque un amor rústico como el solo de hecho miramos en el municipio las laderas laderas que es agujero y árboles los calores los vientos calientes y tal pero un año bueno con buena alimentación buen riego tú aquí lo tienes que asesorar a los agricultores porque porque son fincas que llevan 20 en 30 años hechas y hemos mezclado los árboles hemos puesto naranja aguacatero pues guayabo entonces difícil por eso cuando él donde mejor puede asesorar una persona que quiera plantar nuevo y dice yo quiero mi finca para joven entonces voy a plantar 45 más pero cuando digo quiero mi finca para una producción que asesorar con una persona para que diga yo quiero plantar 200 matos aquí de esta clase porque lleva agua y abonado diferente y entonces ya es cuando quieres tú decir qué variedad será en esa zona analizar el suelo que aquí antes no se analizaba suelo ninguna vez qué tipo de suelo y qué árbol ya te lo dirá él bueno pero lo que pasa es que también ahora si alguien me llama tengo que adaptar lo que hay sí exacto pero es difícil porque hoy tuve una finca curioso de verlo no estaban los cítricos mezclados con los aguacates y tal los cítricos estaban pues bastante fumagina con la negrilla esa y tal cualquier cualquier ciudadano del municipio de mogán te puede llamar que tendría que pagar el agricultor o sea es coste cero o sea que imagínate que me dice que quiere un análisis de tierra la lista de tierra lo tiene que pagar el asesoramiento el asesoramiento quiero que me aconseje que puedo hacer claro si tienes que hacer un análisis tienes que hacer esto tiene que de eso eso sería porque tu trabajo es gratuito bueno una cetita aguacate no vamos a decir el teléfono porque es muy importante se pueden dirigir a la consejería de agricultura del intento o llamar al teléfono 6 6 0 3 9 0 8 12 cualquier día pero para vernos martes o jueves te pueden llamar directamente el teléfono este es el particular entonces te llaman y dice mira antonio entonces tú tomas nota es bueno tal día voy lo que tiene él es que es como una subcontrata entre un acuerdo entre dos administraciones y el autónomo entonces por eso trabaja menos horas que lo ideal que es triste porque son subvenciones que duran seis meses a lo mejor y a los seis meses después está dos o tres meses que no hay peligro donde haya una plantilla tanto tirajana que en tirajana hay uno en plantilla todo el año no no lo tiene debería ya plantearse porque hay un censo aprovechando ahí a lo mejor no están todos los que son y son todos los que están se dice pero debe haber haber incluso mirando un poco por ahí si he visto alguna cosita pero mira una cosa quiere aprovechar que hablando de esto de esta mucha gente tiene el carnet de fitosanitarios ya porque es obligatorio nadie puede tratamiento sin carnet la finca privada yo tengo 30 matos y quiero ya cuando en mi casa tengo cualquier cosa y quitar un poco de líquido tengo que tener un carnet de fitosanitarios y hay que hacer un curso y de hecho yo hago yo di cursos aquí en su momento en venegueras y hace tiempo hace tiempo lo digo porque hace menos 10 años que lo es decir que a mí me lo pueden traer a mí y tal y yo solo se los traigo renovables que yo di en venegueras han calcado ya porque precisamente el otro día traje dos de las palmas pero hay que ponerse se pone y aquí porque claro que el municipio de moda ahora se está generando bastante agricultura y a quien había que pedirle para que se hiciese otra vez un curso aquí en el municipio de moda no sólo estamos intentando arreglar el concejal yo y el cabildo estamos ahí en negocio deberían hacer una buena difusión el día que lo vaya a hacer porque mucha gente estaría interesado en hacer se suele realizar el básico en un curso de cinco días el año pasado se hizo 108 cursos yo creo que el básico en moda está bastante ya amor que de alguien suelto porque siempre queda alguien suelto pero creo que ese básico se han hecho en su momento que sí que se habían hecho bastante el cualificado no precisamente la consejería quería de hacer un cualificado que permite vamos a ver lo que comentaba tú estás en tu casita y quieres dar un tratamiento necesitas el básico tú estás en tu caso lo que tienes un trabajador dando tratamientos tienes que tener cualificado o sea para ya la sufre al trabajador tú si no está el trabajador el básico pero si tú tienes bajo tu cargo personas que están dando tratamientos pero tú por ejemplo en tu casa quiere darle azufre a unos tomateros tienes que tener ya el básico no te pregunto no no vamos a la única vez que no puede tener nada fitosanitario no lo complicado la verdad esto tiene que haberse hecho hace 30 y 40 años y salvarse de salud yo conozco gente que se que han pasado a nivel ecológico mismo ahora mismo está recuperando el campo si te fijas está recuperando algo pero qué hace es que se ha quedado un paro lo que habla un capirote no quedaba daño porque tú no vivir de todo vivir de los años de los años 60 a los años 70 que nadie viene y esto parecía hollywood las avionetas aquí y los helicópteros azufatando se arrancaban ahí arriba y daban vuelta aquí en la plaza las marañuelas a quien coger te caía encima no 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 y yo no sé cómo no acabaron con la concienciación que a los cursos estos y tal yo tenía alumnos que al final el curso me señala yo ante mayor que la gente mayor al principio no es muy reticente claro normal porque a mí no me va a enseñar usted usted me va a enseñar como decía lleva 20 centímetros 40 yo hubiera sabido esto antes está al cálculo de las dosis porque antes era el vasito de yogur cuánto es dos vasos de yogur, un vaso de yogur, tres vasos de yogur, eso es y ni mata más, ni mata menos uno se usa a lo mejor que te digo medio centímetro o 0 3 centímetros para un litro de agua es decir que tú le dices a él que la sulfatadora lleva una jeringuilla de veneno y dice usted talón, usted sabe que me está diciendo aquí, esto no es mi ni color ni nada, entonces lo menos son nuevos entonces todo necesario y sobre todo el tema de que mucha gente trataba y recogía el siguiente y tú te llevas a tu casa pensando que te vas comiendo una cosita sana un potecito sana y están dando un caldo de veneno allí dentro porque cuando lo recibo por ejemplo cuántos días es aconsejable del producto de hecho hoy en día los productos suelen ser de brazos cortos suelen ser pero también los hay que no, que son de 21 días, de 15 días, de 17 días, a lo mejor el mismo producto perdona para un cultivo tiene un plazo de seguridad y para otro cultivo el mismo producto tiene otro plazo, si pero lo que tú acabas de decir ahora no por ella es el doble del producto hace más eficiente, al contrario, al contrario, si tú el producto lo que estás haciendo es dejando una cantidad de residuos importantes en el terreno que esos residuos ahí son los que van a producir que los bichos se hagan resistentes que se acostumbran eliminando que después de que después de que los engordes es como cuando vas al médico cuando vas al médico y te dicen se tiene que tomar 10 pastillas tú vas al médico te toma 13 precierto y viña es que resulta que para que se te cure eso total tiene porque si no con esas 3 y 7 más efectivo a al animales en la próxima vez que le hay que otras 3 ni le pasa nada. Exactamente, una cosa parecida, una cosa parecida, tú vas dejando un residuo ahí que ese residuo, he dicho eso va poco a poco, con contacto con él y al final no lo hace nada y plagas y entonces motivos tratamientos es ni más de la dosis ni menos porque hay gente que dice en vez de por aquí, es que para comercializar un producto llevaba 5 o 6 años haciendo pruebas a ver cuál es el... Sí, 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 pero hombre, hoy en día sacar un producto del mercado cuesta, cuesta tiempo, hay que hacer. Son años y años. Pruebas si funciona bien como a nivel agrológico, si realmente controla la plaga y después qué residuos dejan. O sea, cómo son, vamos a este contrato, te controla la plaga muy bien, pero la cantidad de residuos que dejan es enviar. O mata otra cosa. O no tiene problemas a nivel de salud, pero después no te controla la plaga. No, y hoy en día los productos que más se preocupa es que no mate la abeja. O sin abeja no vivimos, no producimos aguacate, no se produce la colonización y los agricultores... Se tiende a producir productos que se llaman específicos. Si yo tengo un problema de pulgón, me mata el pulgón. Eso me mata... O sea... Los mil, se me mata el pulgón. Ni tampoco me mata la mosca blanca. O sea, otro tipo de bichos, una lagarta, que me mata la gente. No me mata el pulgón, pero me mata la lagarta. Pero son productos específicos. ¿Cuál es el problema que yo tengo? Que cuando tengas la garta baja la lagarta. Con un producto que mata solo lagarta. Sí, porque dices tú cuando tengo, voy a tener un producto que me mate la lagarta, que me mate la lagarta. Pero si no tienes lagarta, no tiene mosca verde, no tienes nada, ¿para qué quieres eso? Que te mate lo que es... aplicando tóxicos porque entre más entre más productos le ellas aún a un árbol para esto le vas quitando fuerza también a ese mando y vas aumentando el arco recibo después de los residuos que te vas a comer cuál es el mejor tratamiento que no se da el que no se da el que se evita técnicas prácticas culturales que lo que evitaban es que apareciera la plata en los años yo tengo los naranjos limpitos y tal pues posiblemente la mosca blanca no voy a entrar porque vamos que le gusta el barullo y dentro no entonces evitar que aparezca la plaga lo que se posee la prevención y después ya si vemos que se nos va de las manos es decir supera la plaga porque blanca va a haber siempre pero si supera el nivel de daño que hablamos nosotros ahora en mucha integrada supera el nivel de daño cuando actuamos y dentro de la actuación elegimos los productos menos peligrosos los más específicos posibles de los que dice bueno si hay un específico como el específico vemos la toxicidad para las diferentes tipos de fauna hemos dicho bien tóxico para la vez categoría del coño puesto se trata por la tarde cuando no está en medio para por ejemplo en los años 50 o 60 los tomateros los tomateros por ejemplo no había para matar la hierba había que coger los raspar los tomateros los tomateros por ejemplo no había para matar la hierba había que que hoy en día no hoy en día hay una cosa específica para matar la greña por ejemplo o para matar el rabo gato o para matar todas esas cosas antes no antes quien quería así está esas tierras que no nacen y carlos de tanto producto siempre a la gente de las tierras del matero que llueve que están las tabaivas por los bordes y los cardones y no se ha metido ni una semilla y dentro no ha podido salir en tierra que está muerto ya que ahora es que necesitan necesitaría de lavado están colaborando contigo con toda la gente de los aguacates colabado muchísimo muchísimo y plagas como ves tú el municipio este típico araña una variedad que viene de afuera porque la mayoría de las olas un virus es una araña una cara es que se larga deja el árbol cuando 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 se siempre hay productos específicos hay productos que son específicos para arañas para esta araña por ejemplo si el producto que es bastante específico bastante es fácil si lo que pasa es que son productos que realmente son eficaces y entonces la gente lo que hace ya está lo preventivo y preventivo cuando cuando se puede considerar por ejemplo en bogán cuando se puede considerar por el problema de la moscata cuando se puede considerar plagas a partir de cuando de esto depende que el organismo estemos hablando entonces para eso está lo que se ponen muestreo muestreo se colocan trampas y tú semanalmente vigilan la trampa y ven los individuos que tienen en esa trampa entonces está estudiado ya dice si en una trampa coge una cantidad de bichos de esta cantidad por ejemplo en el lugar de la lumbran estaré lumbra ahí tienes que actuar ya debería actuar puedes actuar físicamente con más trampas y masivamente coger miles y el tratamiento pues el darlo como tienes que darlo correctamente no no yo estuve el otro día en beneguera y ponen unos calles con agua y empieza en la mosca llega allí y entra después ahí vas y las cuentas a ver cuántas hay otras trampas más con forma más sofisticada más sofisticada pero se sirven también si está difícil hemos tenido experiencias ahí en el barranco del guiniguín de bajar la población de mosca muchísimo desde no necesitar tratamiento con tres fincas cuatro fincas juntas con las trampas todo el año porque la mosca hay que seguirla la gente se piensa muchas veces que la mosca no cuando la fruta está así la mosca quita todo el año te va pasando una fruta a la otra el níspero a los huesos antigo al túno y pican ver a la raja de limón y acaba con el mango y después después otra vez con el níspero todo el año tiene que estar todos los atrás de ella pero si todos están atrás de ella y empezamos a la población nosotros hemos cogido a lo mejor un mosquero tú lo puedes y salvador a lo mejor 300 300 300 por la mitad machimita hembra por poner de edad de 850 cada mosca esa por el 300 huevos 300 y entonces multiplica 150 por 300 a ver cuántas moscas ha matado de verdad y si hay una trampa en vez de una planta una trampa tienes 30 trampas que te pone ya en cientos de miles de moscas que han matado y entonces realmente la población de mosca no nos matará como va bajando la población no es matar a la madre sino que no nascan los hijos y si no matas a la madre de ellos por eso te digan por ejemplo la mosca esa la que ustedes matan porque la busca la fija porque pica a la fruta esa boca beneficia a algo no eso es un mal dicho y entonces porque no han creado ya un producto para sacarla de la faz de la tierra porque es carísimo sabes porque eso sí está siendo esa mosca se ha erradicado del sitio en eeuu por ejemplo la tecnología zonas de méxico pero que pertenecen a multinacionales eeuu y lo que hacen con eso es esterilizar machos con radiación crían machos los esterilizan los sueltan y al soltarlo se mezclan con las hembras y no pone huevos ninguno entonces para que me explique es otra vez vamos a ver eso que no lo vamos a hacer eso te lo posee seguro machos y los estrellas y los crías los crías y los estrellas y los sueltas y entonces aparean con hembras que son las amas pero como son estériles la hembra pica y no pica nada o sea posible aplicar porque hace su vida normal y va a picar pero el huevo no es fértil entonces lo hace lo haces para que la porque claro la mosca tiene que tener un compañero porque si no tiene ese compañero lo tiene ella lo tiene porque está disfrutando con ese compañero pero como no es fértil porque si no busca otro no pero por eso porque si no ella buscaría otro pero como ella no lo sabe porque es que si si no tiene ese compañero no tiene marcha no ponía otra cosa como está engañada porque no tiene un poco un poco una idea aproximada de la población que hay de moscas con las trampas y te haces una idea de la cantidad de moscas que hay entonces sueltas una cantidad de machos que no se va a escapar ninguna alguna se me va a acusar con este macho porque sueltas el triple pero mira por ejemplo yo no sé el triple te digo por si ten en las trampas se echa un producto que se llama feromona y va el macho solo pero va más el macho entonces al coger más macho ya hay otra que se llama la grisopa que es un bichito o sea una verde que sé que se crían y se sueltan y se todo el pulgón 8 biológicos pero por eso tú vas hoy en día tú puedes comprar bichos en el mercado de 1500 vídeos de estudio de casera funciona bastante bien puede pasar que no suela el grande que cierran todo el verdadero hermético y para la organización pues ponen 4 o 5 casetas con un ave o que se crían que encima es el auto auto de canarias y se lo compramos y se se compra a los holandeses y cada moscondes dice que duerme en una caseta de cartón y sale por el día a polinizar todos los tomateros y vuelve otra vez y ya no entra ni nada de afuera porque está hermético el preferido de durmán las moscas yo creo que están en todas partes del mundo mira yo por ejemplo antes cuando era más joven que me gustaba la cacería salía de aquí ibas de cortadores para arriba después la casa más cerca a lo mejor a 4 o 5 kilómetros ibas y hacía tus necesidades y todavía no había terminado ya estaban las moscas y 7 y la mosca verde o sea que pero 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 el instinto que tiene porque le que pasa con la mosca con verde para que vaya mucho yo he visto mangueros con cachos de caballos colgados y después poliniza la mosca esta de la fruta que para nosotros es un mal bicho si ustedes supieran las otras moscas de la fruta que hay por ahí la nuestra es un arma de dios si hay una que es la tigre es la la torcer a las tres fajitas que están ahí en áfrica estén ahí medio despiste nos cojamos de las tu cosas en la escuela y son mucho peores pero por ejemplo no son de una mejor mil huevos a ver lo que coge porque está nuestra te pone un huevo aquí o 23 después de otra fruta de tal pero estamos te ponen 100 huevos en los frutos y ese fruto no sirve es el fruto cuando madura tiene que eso de que si nosotros no tuviésemos abeja no tuviéramos fruta ni nosotros ni nadie el mundo o sea que si un día que por cierto que en américa no sé qué parte iba a estar teniendo porque se estaban desapareciendo 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 o sea que si no hubiesen abejas en el mundo si no había en el mundo no habría mundo eso es una cosa así la persona si eso está claro hay mucha fruta mucho árbol que ponéis a con el viento por los autos fértiles que se utilizan en el viento pero el papel de la abeja en la naturaleza es fundamental si todos los temas muchas plantas necesitan de la ocupación con ese tema de la veja mucha preocupación en europa y tal de motivación por el tema que también se paró los de ellos no tenemos el problema por ahora aquí no yo no pero aquí lo dice que hay que trajeron una vez un un abejorro de ese y al revés para la vispa y no sé si es autóctona yo que no te había oído hablar nunca había hasta el otro día aquí tenemos una abeja que es una maravilla que no pica más trabaja hasta que se pone el sol y está trabajando es muy inmensa de calidad pero claro se empezaron a importar la abeja de fuera no europea y se han ido acusando y se ha ido perdiendo la raza canaria y ahora hay una verdadera interés y creo que hay una normativa ya sobre la mesa escrita y aprobada de que la abeja de fuera y fomentar solo la que vamos que la abeja de nuestra es en la canaria no hay una abeja de otro lado que es una abeja buenísima muy productiva muy pacífica y no tiene bien a cuento que hay entre las otras pero antes tenía tenía que decidir pero de verdad que me ha sorprendido varias cosas que yo por ejemplo con lo que dijiste del aguacate que es mientras que me dijiste que encima los americanos están cogiendo echando abejas para engañar a las pobres abejas los chinos que tienen un problema grande con los nestarines y todo eso y han tenido con un pincel tener ellos mismos que polinizar los árboles tú sabes lo que un tío planta por planta polinizar los chinos no hay problema que hay 1.300 millones de hielo pero fíjate lo que es pero en caldera y tenés que un tío hacer eso pudiendo hacerlo la abeja y encima nos produce una cantidad de vitaminas que es la miel y todo lo que la abeja produce Antonio te voy a preguntar una cosa no hay mejor trabajo que se hace sino cuando se hace por gusto aparte de que es tu trabajo pero aparte te gusta lo que haces yo te digo yo empecé a estudiar tarde porque no tenía claro que quería hacer y hasta que digo yo lo que quiero hacer es esto y entonces he hecho una carrera que me gusta mucho y ahora es antes dijiste que estabas intentando de hacer combinación por ejemplo por lo pronto hacer un inventario tener localizado donde está cada árbol y qué características hacer un inventario lo mismo que cada árbol tiene ahora esto una ficha cada árbol una ficha y su gps y se sabe dónde está con coordenadas gps pero esperate salvador como que le va a poner un gps con coordenadas gps tiene su ficha que se está localizado en tal sitio los árboles no se mueven tú te metes en el ordenador y buscas el árbol llego por ejemplo yo el dueño de una finca llego y te digo mira que tengo un problema con tal mato tú te metes allí mira el número de gps y sabe qué mato es si yo le he puesto las coordenadas así o sea usted me da las coordenadas así porque las coordenadas de las marcas te salen entonces cada árbol tiene sus fichas y cada árbol tiene sus fichas ahora creo que tenemos unos 90 y pico fichas por ahí y estuve con Juan Sánchez con Pepe haciendo la primera parte del trabajo fotografiando cortezas fotografiando hojas floración y ahora pues estamos fotografiando fruta ahora las abrimos vemos las pipas tamaño por lo pronto tenemos un inventario o sea que dentro de dos o tres años podemos tener un inventario exhaustivo del municipio de Mueva si por ejemplo por ejemplo de los árboles mayores más viejos que si vuelto hay que cuidarlos porque después a lo mejor hay algunos nuevos de estos que están nuevos porque el agricultor lo injertamos porque le gusta y eso que en el 2007 pero si por lo menos que las antiguas si mira las antiguas están aquí 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 hay un agricultor hay un agricultor en Bogán que es tío de aquí del amigo que tiene un 99,99% de aciertos cuando injerta uno que compra muchas pipas de estas para atacar a un viverista y le pega Manolo segura Manolo segura Manolo segura tiene casi un 100% de aciertos cuando injerta que tiene buena mano no, 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 si que tiene buena mano y después la experiencia yo he estado 100 yo he estado 100 no he conseguido ni una y las lunas también pero por lo menos que hay que ver que injertas con qué porque yo he injertado no puede no existe el peramelón ¿sabes? eso no puede existir no, no, no yo he instalado aguacatero 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 que no va a venir tú ni los americanos no, no, no pero cada uno lo suyo cada uno lo suyo y no no he conseguido se puede también dice que se puede injertar también los los tudos a nivel comercial yo no sé si se sabe han sacado una variedad que no tiene pero eso de laboratorio que no tiene espina que no tiene espina que no tiene espina que no tiene espina y espina también una pala y poca espina pero eso es un híbrido ¿sabes? porque tuneras en México por ejemplo está lleno de tuneras distintas hemos habilitado algunas y de eso un poco las variedades salen así se mezcla un árbol con el otro uno coge la semilla que se sabe que es una mezcla de los dos no sabes que tiene cada uno o si así como se sabe a través de ir sacando las variedades hay una mezcla de mezcla de mezcla de las plantas y dice mira lo que salió aquí yo tuve eso ya yo no me planteé y en mi casa lo propaga vegetativamente calabacino calabacino y lo planteo un calabacino y una calabacera la explicación que me dio la persona que yo le di los calabacinos eso porque cogí calabacinos de 4 y 5 kilos así calabacino y yo le decía estos son calabazas se le llevé lo corto esto es un calabacino y como hace un calabacino de 5 kilos poco la de crecer mucho no pero si es que crecía por día por día por hora pero si lo dejas así ahora no pero después no pero después no pero después pero de 5 kilos los márgenes comercial el clima yo quiero que miren la delicia aquí de salvador entonces el aguacate de mogana este nombrado ese le llama el berrúbe este es el berrúbe de las choza bueno ese es el único que todo el mundo se pone de acuerdo en el nombre este tiene un nombre en un sitio otro este tiene un nombre igual pero este sí todo el mundo está de acuerdo con el nombre de verdad además el color que tiene incluso por fuera por dentro es increíble pero por fuera tiene un color que se ve perfecto cada uno de ellos salvador lo puedo probar poquito de sal no se trajo pero bueno lo vamos a probar a ver no es la primera vez que se ponen aquí se ponen en chers de comer está bien que me lo ha probado toma más fácil de pelar es una característica de encima se pela y este aguacate este aguacate pan salada pan salada de verdad me gusta mucho con sal solo y sal solo y un pan tiene buen gusto y con pan es un gran aguacate de desayuno cuando te lo comes le pones un poco de sal y te lo comes pan parece que estás comiendo almendras y cuando más curado está ese aguacate lo dejas más aquí por la planta se pone más amarillito como sé que te tienes que marchar nos gustaría hacer todo el estudio de cada uno de estos nos gustaría allá antes de terminar el año nos gustaría invitarte otra vez porque hay más variedades no solo vamos a hablar de aguacate si no podemos hablar de las mangas podemos hablar también de la morda de la morda cuando hay que podar de la parra de todas esas cosas podemos hablar de un cítrico no hay mucho que invocar pero ahora el momento de dentro de un poco hay que estar poniendo los cítricos que muchas que a veces que te digo vas a fincas que ves los avocates estupendos y los cítricos un desastre porque no le prestan atención a lo mejor porque no le sacan el árbol si no lo cuidas que a veces que te da menos por menos cuidado le harás o sea tienes que cuidarlo para que se indica el producto que tiene que darle yo planto por ejemplo un aranjero el hecho agua nada más y se te va a ser una maraña y nada no vas a hacer un estudio sobre los bichos de los cítricos porque te digan a parar si le echas agua nada más y se puede se puede alimentar solo con el hombre vamos a ver solo con el eso sí pero que no me mete tijeras ninguna vez no me mete tijeras empieza a dar curso ya empieza para los fitosanitarios empieza a dar curso porque mucha gente va a estar interesada y tú sabes que aquí es un municipio agricultor de toda la vida lo que pasa que claro a partir de los años 75 80 la gente se dedicó a lo que es al turismo pero todavía la gente de 50 años para atrás tienen el corazón todavía la única pene que tú ves por ahí es que el campo está ahora hay que formar a jóvenes y después decirles que aquí es una oportunidad para un poco tú con tu experiencia le aconsejarías eso a personas jóvenes que no tienen trabajo o sea el campo da de comer y da un trabajo y tuve una cosa y hay cosas por ejemplo que están de moda como agricultura ecológica y tal y no hay variedades nuevas una cosa te voy a decir que yo escuchaba el otro día por la radio y estoy completamente de acuerdo nosotros agricultura exportación olvídate olvídate eso se acabó el tomate se acabó y el plátano se acabó desde que quita la subvención pero es que tenemos 12 o 15 millones de extranjeros aquí hay que fomentar porque vas tú a traerle un aguacate al extranjero de Málaga o un calabacín o una cebolla por una lechuga que el 50% tenemos otra cien de extranjero lo mismo que se hizo en la fiesta de las tapas se puede hacer fiesta desde hoy hay o no hay hueco hay hueco el gobierno tiene que practicar eso en la juventud enseñarle a que el 50% porque no tenemos ni el 10% de lo que lo que come la gente aquí en Canarias por ejemplo vamos a hablar de Gran Canaria el 10% el 70% o el 80% viene de afuera por su lado por su lado haciendo la guerra por su lado cada uno y siendo tan pequeños tan pequeños no vas a avanzar nunca Antonio que te tienes que marcar nosotros empezamos somos como los colles de gasoil al principio empezamos pero después empezamos a calentar muchas gracias por estar aquí te llamaremos otra vez bueno nosotros vamos terminando también carmen gracias por estar aquí una semana más y volvemos la próxima semana gracias a ustedes y a Antonio pues bueno simplemente agradecerles a ustedes también que estén ahí al otro lado del televisor y la radio y como no animarles a que continúen en la programación que la tenemos preparada para todos ustedes el resto del día gracias por estar ahí gracias gracias